Vamos a empezar diciendo que hay tres tipos de cargas en la naturaleza. La carga ideal es la carga resistiva. Se le dice resistiva o ideal porque es aquella carga que no genera un desfase entre la tensión y la corriente. Entonces son cargas lineales, lo voy a poner acá lineal. Se le dice una carga lineal porque no genera un desfase entre la tensión y la corriente. Y esta carga se mide en unidades de ohm y se le conoce como resistencia. En la naturaleza todo elemento tiene una resistencia. Ahora la pregunta es, ¿existe una resistencia pura? ¿Existe algún elemento resistivo que cuando la corriente circula no genera un desfase entre la tensión y la corriente? O sea que sea cero, no, no existe. Por lo tanto es ideal. Hay elementos que se acercan, que el desfase es muy pequeño, pero no es cero. Y como no es cero, entonces no existe en nuestra realidad un elemento que sea 100% lineal. El otro elemento que tenemos es la famosa reactancia. Esta es una carga no lineal. Y el desfase ideal de una reactancia es de 90 grados. Esa es la reactancia ideal. Tampoco existe una reactancia ideal. No hay un elemento reactivo que genere exactamente 90 grados entre la tensión y la corriente. Pero lo que sí hay son reactancias que adelantan o atrasan la corriente. Entonces a las reactancias que la corriente esté en adelanto se le conoce como reactancia inductiva. Su unidad de medida es el Ohm. Y se acercan bastante a un desfase de 90 grados, pero nunca llegan. Por lo mismo hay las famosas reactancias capacitivas que la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Su unidad de medida es el Ohm. Y también se acercan 90 a 90 grados. Entonces vamos a poner aquí que la corriente en este caso se atrasa y en este caso la corriente aquí se adelanta. Esta es una corriente de carga inductiva y esta sería una corriente de carga capacitiva. Entonces ya saben ustedes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cargas inductivas. Cargas inductivas es muy sencillo de identificar. Son todo equipos que tienen una bobina o un bobinado. Tu timbre eléctrico, tu licuadora, algún motor en tu casa. Cualquier motor, cualquier transformador, un generador eléctrico es una carga inductiva. Que son cargas de naturaleza capacitiva. Las fuentes conmutadas, por ejemplo. Que son las fuentes de hoy en día. Las fuentes modernas. Las fuentes que encuentras en tu cargador, dentro de tu televisor Smart TV. O las fuentes que están como cargadores de tu laptop o fuentes de alimentación de tu computadora o escritorio. La fuente de alimentación de tu equipo de iluminación a LED es de naturaleza capacitiva. Equipos de iluminación antiguos como lámparas fluorescentes es de naturaleza inductiva. Las lámparas de descarga de sodio, por ejemplo, naturaleza inductiva. De mercurio, naturaleza inductiva. Y las lámparas más antiguas que son las lámparas incandescentes son de naturaleza resistiva. Casi ya no hay elementos de naturaleza resistiva. Hoy en día lo que abundan son de naturaleza capacitiva. Bien, dicho esto, lo he aclarado esto para que tú ya más o menos tengas una idea de cómo identificar los tres tipos de cargas que hay. Las lineales, naturaleza resistiva, generan un desfase de cero grados. Vamos a poner cero grados. Las que no son lineales son las reactivas, pueden generar idealmente 90 grados. Pero en la realidad, las reactivas inductivas generan menos de 90 grados y generan un atraso en la corriente. Las reactivas capacitivas generan menos de 90 grados y generan un adelanto en la corriente. A estos elementos también se les conoce como impedancia inductiva, impedancia capacitiva. Bien, ya hemos hecho un sumario, un resumen de esto y nos vamos a la parte importante. La potencia. La potencia que te factura la empresa eléctrica es la potencia aparente. Y se denota como una S. Y sus unidades de medida es el voltio amperio. Y ese es el resultado del producto de dos magnitudes variables. La tensión y la corriente. La tensión, unidades en voltios, y la corriente, unidades en amperio. Y la siguiente potencia importante es la potencia activa. La potencia activa, su unidad de medida es en vatios, pero mayormente la denotan en vatios, en watts. Disculpen, en watts. Watts es en inglés. Están siempre en W. Esta potencia es la potencia de utilidad. Es la potencia que tú usas. Por ejemplo, cuando un equipo de iluminación genera luz artificial, la potencia que se utiliza para emitir solamente la luz artificial es la potencia activa. ¿Ya? Y es el producto de la potencia aparente y el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. Denotada como coseno de alfa. Posteriormente tenemos a la potencia reactiva, que se denota en voltios amperios reactivos y que es el resultado del producto de la potencia aparente y el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. ¿Ya? Bien, para entenderlo bien, si se puede o no se puede disminuir la facturación, voy a seguir con este tema y aquí voy a poner... Acabo a ver, para ponerlo bien. Sí, acá estaría bien. Vamos a hacer un triángulo pitagórico. En vez de poner aquí hipotenusa, voy a poner a la potencia aparente. En este cateto lo voy a poner a la potencia activa. Y en este cateto vamos a poner a la potencia reactiva. Y este es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros al elemento que queremos disminuir su potencia aparente para que disminuya el costo de facturación, le conectamos en paralelo un dispositivo que genere potencia reactiva pero en sentido contrario? Lo que vamos a ver es que la potencia reactiva va a disminuir. ¿Listo? Y sería la potencia reactiva resultante que va a ser igual a la potencia reactiva del dispositivo menos la potencia reactiva. Vamos a poner que estamos hablando de una carga inductiva, de un motor, del motor que genera agua, que bombea agua a tu tanque. Entonces, este sería una potencia reactiva. Aquí tenemos la potencia reactiva y para disminuirlo colocaremos una potencia capacitiva o un dispositivo que genere potencia reactiva capacitiva. Y por lo tanto, tendremos al final una potencia aparente resultante. más pequeña, sí, se puede disminuir, sí se puede disminuir. La pregunta es, ¿podemos disminuir hasta el 90%? Vamos a ver. Bien, para ello habría que hacer un ejemplo, ¿correcto? Pero para tenerlo claro esto, primero me voy a ir justamente antes de hacer el ejemplo, a hacer un esquema eléctrico. Aquí podemos tener la línea y aquí podemos tener el neutro. Estaríamos hablando de un elemento, o un circuito eléctrico monofásico. Pero en algunos lugares tenemos un sistema eléctrico bifásico que está conformado por la línea 1 y la línea 2. Bien, para esta notación de potencias, lo que estamos viendo acá es de un motor. Entonces, aquí tenemos el motor. Lo voy a poner como... Esta es una carga, recorremos inductiva, una impedancia inductiva. Y la corriente que circula por esta impedancia inductiva está en atrás. Es la corriente que circula. ¿Ya? Entonces, cuando aquí vas a poner un amperímetro, que es un dispositivo para medir la corriente, vas a poder ver la corriente que circula por el motor, ¿no? Vas a poder medir. Y teniendo el valor de la corriente, y poniendo aquí un voltímetro en paralelo, voy a conectar el voltímetro, para que más o menos lo tengamos, el voltímetro en paralelo, este es el voltímetro, este es el amperímetro, vas a poder dar lectura al valor de la tensión en voltios y el producto de estas dos medidas te va a dar la potencia aparente, la potencia que al final vas a tener que pagar por ella. Entonces, para disminuir, necesitamos colocar un elemento que genere potencia reactiva. Y ese elemento es el capacitor. Porque genera potencia reactiva en sentido opuesto. Y aquí ponemos un capacitor. ¿Ya? Este capacitor genera una impedancia capacitiva. Por lo tanto, la corriente que circula está en adelanto. ¿Ya? Y en este instante es que la corriente de lectura del amperímetro disminuye. Por lo tanto, es que la potencia reactiva al final disminuye. La pregunta es hasta cuánto pueden disminuir. ¿No? Bien. Para ello, lo que voy a hacer aquí es un poco más de espacio. Más de espacio. Realmente no hay mucho espacio. Y voy a tener que borrar este triángulo pitagórico. ¿Ya? Para poder continuar. Y para ello, lo que voy a hacer es poner aquí la anotación de cómo poder calcular el valor de este elemento pasivo bipolar. o sea, de este capacitor. Lo vamos a poder calcular en unidades de microfarad. Ya, como poner microfarad. ¿Ya? Bien. A ver. Primero necesitamos tener el valor de C. Entonces, el valor de C sería la corriente que circula por el motor producto del coseno del ángulo de fase que produce justamente este motor y todo esto producto de la tangente del ángulo menos la tangente del ángulo beta. El ángulo beta es el ángulo que se encuentra este en cuando tú corriges cuando disminuye la potencia aparente a ver ¿Dónde lo hacemos? Es el ángulo resultante el conjunto. Cuando disminuye la potencia aparente a ver lo voy a hacer aquí. Voy a tener que borrar eso también para que todos tengan claro. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces, nosotros habíamos puesto un triángulo pitagórico ¿No? Bien, habíamos dicho que esta es la potencia aparente y esta es la potencia reactiva ¿No? En este caso de una carga inductiva esta sería la potencia reactiva de la carga o del capacitor que va en sentido contrario y esta es la potencia reactiva resultante este ángulo que forma es el ángulo beta este ángulo aquí es el ángulo alfa por lo tanto ya tenemos acá una potencia aparente resultante y si hemos disminuido el costo de facturación Bien, volviendo al tema de la ecuación falta poner aquí partido por dos veces pi por el valor de la frecuencia de la red eléctrica y por el valor de la tensión de la red eléctrica Ya. Bien necesitamos esta ecuación sí para hallar el valor de C y una vez que hemos hallado el valor de C Bien este ángulo ¿Cómo hay este ángulo? Este ángulo se pone a criterio del calculista Ustedes como calculistas pueden decir bueno pues yo voy a denotarlo a tal ángulo ¿No? que sea tantos grados Lo que le voy a poner aquí es lo que mayormente se suele hacer se pone que el coseno de beta nunca llegue a la unidad sino mayormente esté en un valor aproximado entre 0,8 a 0,96 Esto es mayormente lo que pasa con el coseno de beta ¿Por qué nunca podemos llegar a 1? ¿Por qué nunca se puede igualar? Porque si igualara las potencias reactivas se eliminaría la reactancia del circuito solamente quedaría un elemento que es la parte resistiva y por lo tanto la corriente se dispararía sería muy grande esta potencia aparente sería enormemente grande y eso tiene un nombre ese fenómeno tiene un nombre se llama resonancia eléctrica y eso hay que evitar por esa razón es que no podemos llegar a poner la unidad aquí sino menos de la unidad un 0,96 a un 0,8 que usualmente es lo que se pone bien ¿Qué faltaría aquí? Faltaría una ecuación más que es muy importante es la ecuación de la corriente la corriente resultante la corriente resultante sería aquí esta corriente que está aquí que es la corriente donde va a circular justamente la corriente del motor y la corriente del capacitor esta corriente resultante la que nos interesaría al final va a ser igual a la corriente que circula por el motor producto de el ángulo de desfase que produce el motor partido por el ángulo de desfase que el calculista propone que debe quedar el motor con un ángulo de desfase bastante reducido para que de esa manera la potencia aparente disminuya bien una vez estas dos ecuaciones ya les he puesto si ustedes quieren más en detalle pueden revisar algunos videos donde yo demuestro cómo hallamos esta ecuación mayormente los interesados son los que estudian ingeniería eléctrica y cómo llegamos a esta ecuación ya les invito si están interesados vamos a ampliar un poco más sus conocimientos o su curiosidad bien volviendo al tema voy a poner un ejemplo vamos a poner aquí ejemplo ya voy a poner ejemplo para poder reducir justamente esta potencia reactiva la reducción a esto tiene un nombre se le conoce como corrección del factor de potencia o coseno de phi así lo pueden buscar yo tengo un video que hablo de la corrección del factor de potencia en si son 6 videos incluso hay unos videos donde les demuestro es demostrativo con lámparas de fluorescente donde vamos a ver cómo qué sucede cuando conectamos el capacitor qué sucede con la corriente cuando lo desconecto cómo aumenta la corriente cuando desconectamos el capacitor y cómo disminuye la corriente cuando conectamos el capacitor son cosas muy interesantes revisen el canal revisen los videos ahí están bien ahora volviendo a este ejemplo vamos a poner un ejemplo de una lámpara fluorescente lámpara fluorescente de 32 vatios circular ya con una balastra eléctrica y los datos del balastra eléctrico es que la corriente que circula por el conjunto de iluminación es de 0.45 amperios el coseno del conjunto o sea de la lámpara fluorescente en serie con la balastra eléctrica eso lo pone el fabricante de la balastra eléctrica es de 0.43 bien y el calculista propone poner propone este un coseno de beta igual a 0.96 la tensión es igual a 220 volts y la frecuencia vamos a poner aquí la frecuencia es igual a 60 hertz bien con estos datos que están aquí hay en el valor de C cuando ustedes lo van a poner a la cálcula ahora les va a dar un valor muy muy cercano realmente bastante cercano de 4 microfaradios y es un valor comercial como trabaja 220 voltios pues 4 microfaradios no polarizado es el dispositivo que tienen que poner a 450 voltios es lo que yo les recomiendo muchas veces he hecho este tipo de cosas para que esto lo puedan sacar rápidamente les recomiendo que use una calculadora científica la más recomendable que les podría dar es la Hewlett Packard la 48G muy buena ya bien ahora la corriente la corriente resultante miren es de 0,2 aquí tengo creo que el dato más exacto porque denme un segundo por favor va a ser bastante rápido vamos a tener que poner aquí recordemos que esta corriente acá es 0,45 0,45 por el coseno es 0,43 y lo vamos a dividir entre 0,96 que es justamente el coseno de beta sale si 0,2 amperios 0,0 amperios 0,2 menos de la mitad ya entonces la potencia aparente de este de este equipo de iluminación es la tensión por la corriente la tensión es 220 producto de la corriente que es 0,45 nos daría 99 voltio amperio voltio amperio voltio amperio y la potencia resultante cuando ya le pones el capacitor de 4 microfaradios que has calculado te saldría la corriente resultante medida aquí 0,2 amperios producto de la tensión 220 entonces 0,2 por 220 sale 44 voltio amperios entonces ahora la pregunta es un momentito aquí voy a hacer algo ya para que no voy a hacer algo aquí para ya entonces ya es que lo que falta es que me falta espacio ¿por qué falta espacio? porque ahora ya tenemos las potencias de facturación lo que la factura nos va a dar lo que vamos a pagar a la empresa eléctrica y la pregunta que nos estamos haciendo ahorita es ¿y cuánto se ha reducido? ¿qué porcentaje se ha reducido al poner este capacitor que en una tienda de de electrónica en una tienda de dispositivos eléctricos cuesta un dólar americano quédense con el tema un dólar americano hemos invertido un dólar americano para conectar a este equipo de iluminación que puede estar prendido todo el día durante los 30 días a la semana y sabemos que la potencia reactiva del equipo de iluminación es de 99 voltio amper pero cuando le ponemos el capacitor se reduce a 44 voltio amper la pregunta es ¿y cuánto se reduce? esa es la pregunta ¿no? así que lo que voy a hacer aquí es un poquito de espacio voy a tener que coger este acá ya entonces vamos a ver cuánto se reduce miren la reducción sería así ¿no? la potencia resultante partido por la potencia aparente aquí me va a dar qué porcentaje es la potencia resultante respecto a la aparente pero si a esto le restamos la unidad lo que estamos obteniendo ya es el porcentaje que se ha reducido y a esto le multiplicamos por 100 ¿ya? por lo tanto el resultado lo voy a poner aquí sería 44 entre 99 44 entre 99 ¿ya? a ese resultado le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 ¿ya? entonces lo que se ha reducido es el 55% a ver lo voy a hacerlo bien prefiero que ustedes hacerlo bien como se tiene que hacer ya porque no quiero que haya equivocaciones entonces sería la potencia resultante partido por la potencia del equipo menos la unidad y esto multiplicado por 100 el resultado es menos 55 por ciento ¿ya? entonces lo que hemos reducido de la potencia aparente al conectar un dispositivo de naturaleza capacitiva en paralelo a este equipo de iluminación es el 55% entonces podemos reducir la tarifa eléctrica a un 55% porque estoy poniendo el valor máximo 0,96 permitido por las normas si podíamos llegar capaz a un poquito más podíamos llegar posiblemente este es un equipo bastante inductivo eso sí les quiero decir porque la balastra eléctrica el ángulo de fase me parece que está casi por el 70% y de la lámpara creo que está por el 40% el resultado sale como un 65% acá lo tenemos 0,43 dice si pusiéramos la función inversa del coseno me sale 64 grados o sea este equipo de iluminación tiene un ángulo de fase de 64 grados es bastante inductivo pero puede haber equipos capaz que lleguen a 70 75 por eso que digo posiblemente podemos hacer una disminución del orden de los 60% se podría disminuir sí en algunos equipos en especial sobre todo que sea altamente inductivo o sea con alta capacidad inductiva pero llegar a un 90% no no es imposible llegar a un 60% es bastante posible como ven un caso real que le estoy mostrando es este donde le estoy demostrando que puede llegar a un 55% esto lo que he hablado aquí está en un video que he hecho donde van a poder ver que uso el voltímetro utilizo una pinza amperométrica desconectamos desconectamos el capacitor lo volvemos a conectar y de esa manera podemos llegar a estos valores y demostrar que estos valores son reales están dentro de lo que hemos medido y que le estoy mostrando y que le estoy mostrando lo que hemos hablado